Drácula regresa al cine con un relato perdido de su novela original, sin embargo no necesariamente esto significa que esta película sea del todo contundente. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y esta es la reseña de la cueva de género a Drácula, mar de sangre. ¿De qué va la película? Es un relato muy simple realmente, es básicamente dentro de todas las narrativas que existe justamente de la adaptación original de Bram Stoker, siempre se habla justamente del trayecto de Transilvania a Londres, justamente de parte del Conde Drácula, y pues básicamente este es el relato de qué es lo que sucede a bordo del barco justamente que está llevando, en este caso específico de Bulgaria, justamente a la ciudad de Londres. Esta película del director André Ovedad, espero haberlo pronunciado de manera correcta, bueno justamente pues bueno parte de una idea que creo que en papel se oye muy interesante, es justamente una parte, un relato justamente de algo que en sí nada más se cuenta de manera rápida justamente dentro de la novela original de Bram Stoker de Drácula, y pues bueno evidentemente pues tiene este componente como tipo película de terror, tipo survival, que pues al final del día pues bueno se ha puesto muy de moda en los últimos años dentro del cine. Sin embargo creo que el problema de esta película básicamente erradica exclusivamente en el ritmo de esta, creo que el inicio de la película es muy convencional, se tarda mucho en arrancar, no pasan cosas muy gráficas que creo que eso también es algo que de repente llega a ser como muy interesante dentro de este tipo de películas, posiblemente con la finalidad de tratar de no hacerla tan, tan maybe este, grotesca o tan slasher, pero posiblemente es muy factible que esta producción justamente ese arranque de la película se vuelve como muy convencional, como muy lento ¿no? y no pasan muchas cosas dentro de esta producción que posiblemente es lo que hace que empiece como un poco a marchas forzadas, conforme va avanzando la película va arrancando bastante bien, pero también ese es otro punto muy importante, pues evidentemente uno si leyó la novela original pues ya más o menos sabe hacia dónde va justamente el tema de esta producción. En el rubro de la actuación la película cuenta con rostros muy conocidos para muchos, posiblemente uno de los más notables es Liam Cunningham, justamente que bueno lo conocemos por su trabajo de la serie de televisión Game of Thrones y que en esta ocasión está interpretando justamente al Capitán Elliot y bueno también Corey Hawkins que ya lo hemos visto en varias producciones, este remake que hubo de la serie de televisión de 24, Straight Outta of Compton, etc. O sea, vamos, es alguien que es medianamente conocido y pues bueno también en este caso es justamente el protagonista del personaje de Clemens y finalmente pues bueno y creo que definitivamente el que se lleva la película a muchos, a pasos agigantados es justamente el señor David Maslachian justamente en su papel de Boschek ¿no? Creo que posiblemente es lo que se puede destacar, creo que realmente pues más allá de eso pues volvamos a lo que mencioné, lo que mencionábamos del inicio es una película de corte, de terror, survival, pues que la verdad pues bueno efectivamente pues tampoco necesita mucho del tema de las actuaciones pero pues definitivamente creo que es lo que podemos destacar de esta producción. Para esta película la música corre a cargo del señor Brim McCready, el cual pues bueno lo hemos ubicado justamente de muchos proyectos de alto perfil, música que se ha vuelto muy popular a lo largo del paso del tiempo, pero posiblemente en esta película el trabajo de McCready como que queda muy reducido en esta idea de tratar de generar una ambientación más del tipo de terror, posiblemente pasa a un segundo plano, hay muchas escenas que son completamente en silencio y pues bueno lo que sí es que podemos destacar que en las partes donde su música justamente sí se vuelve como parte del protagonismo realmente pues bueno destacan justamente esta producción, sin embargo pues sí queda un poquito entre las sombras, haciendo la broma, dentro de esta misma película. Drácula Mar de Sangre, o me hubiera gustado más que hubiera tenido el nombre original de El Último Viaje del Demeter, definitivamente es una película que no logra ser completamente contundente, me gusta por la parte justamente de ser una producción como tomando un punto específico de la novela de Ramm Stoker y pues bueno explotarlo, tratarlo, desarrollarlo justamente, pero eso creo que también tiene que ver mucho justamente por los gustos particulares que yo puedo llegar a tener sobre el tema vampírico, el tema de Drácula en específico y creo que eso posiblemente es lo que a mí particularmente me agradó, creo sin embargo que se vuelve demasiado de nicho, o sea para que pareciera que Drácula es algo más amplio, creo que se vuelve algo muy de nicho y pues posiblemente eso es lo que al público en general es muy factible que no necesariamente le vaya a poder agradar. Le voy a dejar tres estrellas de cinco, creo que sí puedo haber mejorado muchos aspectos, pero bueno justamente le vamos a dar esa calificación, estreno este 17 de agosto de 2023 sala de cines en México.